¿Qué es la ley universal? Creemos que la ley universal es el amor y sí, es un mensaje de libertad. Sí, también hay un beso straight, yo creo que hacer escenas de besos o escenas de cama siempre va a ser un poco complicado en el videoclip pasado, el de por favor, salía yo en una historia de amor con una chica y siempre es complicado porque hay cámaras, luces, personas alrededor. Lo más complicado, creería yo, es transmitir el mensaje correcto y que se vea el mensaje correcto y creo que en este caso lo logramos y es una escena y son unas escenas muy lindas. La verdad todos los comentarios han sido muy buenos, la mayoría. Creo que el mensaje se envió, nosotros iniciamos una campaña antes de lanzar el video y era mi mejor versión, que la pueden encontrar en nuestras redes, es un logo aquí en la mano y tuvo muy buena acogida. Creo que de esa manera se entendió mucho más el concepto que queríamos comunicar en el video. Creo que aquí la familia de los tres nos apoyan siempre, están orgullosos de lo que hacemos y pues qué bien que las familias también apoyen que nosotros queramos comunicar este tipo de cosas. Hay que decirles que dejen ser, que sean y dejen ser. La libertad es universal, o sea, hay una vaina muy elemental. Si no te gusta no lo veas, ¿sabes? Pero dejen ser. Y el mensaje, hay una vaina muy curiosa y en este país, siempre lo he dicho, es más fácil decir asesino que decir gay, que decir, o sea, tú ves noticias, casos de homicidios, de lo que quieras, genocidios y no te alteras tanto como ver un beso gay, es irónico. Entonces yo les digo, critiquen lo que de verdad tú vas a criticar, pero valoren lo que es arte. Y esto es arte, es que no es un mensaje negativo, negativo. Bueno, viene un concierto bien interesante el 8 de agosto, con Isabel Salitre, junto a Dr. Trácula, Camilo Echeverry, con unos youtubers, va a ser un evento bien interesante, vamos a recontrolearla. El evento se llama YouTubers y Huellitas, para que apoyen, el 8 de agosto. Hoy decido ser mejor, ser mi mejor versión, quedarme y no tener que huir, huir de mí, huir. Los queremos, nuestras redes sociales son arrobalavitmusic, estamos en Twitter, Instagram, Facebook, en todas, en YouTube. Y gracias por tanto apoyo y gracias por ser su mejor versión, los queremos mucho.